¡Suscríbete al canal! Ahí sí, con Zelda. Estamos viendo cómo ya concreto empieza a trabajar en esa vida temprana, pero los D-neutrales de parte de Hikichi están súper bien, on point, en la patada, no le alcanza a llegar el Valker y le va a intentar ahí con el OP-B, pero aquí sirve mucho la Zelda para revertir esa situación tan molesta que a veces nos ponen S. F-Smash que llega por parte de Hikichi y lo manda contra las cuerdas, ahora tiene que pararse, opta por pararse normal, no recibe ningún castigo. La pelea que se pone muy cerrada en esta primera vida, pero con una leve ventaja para el jugador concreto, jugador de Paraguay que está haciendo súper bien en este retorneo. Entonces es F-Smash que no va a conseguir la kill. Se recupera Hikichi, que el Jojo que no le llega, esa patada que casi casi le llega es un poco bajo, así que no le llegó, no sé qué pasa ahí abajo, no me alcanza a ver, pero... Primera vida por parte de Hikichi logra llevarse una pequeña ventaja. Teleporta hacia atrás, Inés contraataca, lo tira contra la orilla ahora, se va a levantar normal y es el Jojo que sí, conecta súper bien jugado por parte de concreto ahí para llevarse el stock. Están súper parejos estos dos jugadores aquí en este early game. Refleja muy bien ahí el PSY de Death. Para contraer las cuerdas concreto, ese... ¡Uy! No llegó el fantasma ahí, pero Hikichi logra todavía la presión en la orilla, se sale concreto con una combinación. Casi conecta un súper buen combo ahí con el side beam, alternativa, se va a darle el timing. 84% ya para concreto. Lo repele muy muy bien, lo está repeliendo muy bien Hikichi, lo van a contraer las cuerdas, salió el guardián, no va a pasar nada y va a tener que aquí salirse concreto de alguna forma. Ese es que se me explica, si conecta pero concreto se sale muy bien de la situación, va a castigar eso, sí. Side D, ahora lo va a mandar hacia abajo Hikichi con el fuego. Conecta muy bien esa combinación clásica ya de Zelda, tienes que estar atento al DI o si no, sí o sí te va a llegar. 59% para Hikichi, ha trabajado muy muy bien este segundo stock. Se va a tirar, no, no alcanza ahí el guardián que protege muy bien a la Zelda. Ese Fsmash que casi conecta en combo con el guardián, está dominando muy bien el juego Hikichi concreto que no encuentra una respuesta para esa Zelda. Tiene que afinarse un poco más y intentar matarlo en esta segunda vida que tiene aquí Hikichi. Hikichi se va a levantar, se levanta por arriba, no le pasa nada a Hikichi jugando impecable, le tira hacia afuera. Hikichi se logra recuperar, pero Hikichi pega muy bien el downtime y ese Bucker que sí conecta pero no se siente fuerte fuerte para matarlo. El juego que también conecta debajo del stage, Hikichi se logra recuperar impecablemente y ese Bucker sí es lo suficiente fuerte para matarlo. Una vida le queda concreto para hacerla, pero está muy contra las cuerdas, se va a tirar Hikichi, no le teme a nada. El tech bien puesto, se recuperan los dos jugadores, no hay problemas, exactamente, 123%. El concreto que tiene que jugar impecable desde ahora para dar la vuelta. Hubby no lo consigue, contra las cuerdas, el concreto 158. Uy, eso sí, lo mató, lo mató al final con el guardián. Muy bien jugado por parte de Hikichi con su Zelda. Se pone 1-0 en este partido. Vamos con Kretus, dicen por aquí. Que bueno, que estén apoyando a sus panas acá en el stream. Vamos a ver qué eligen los dos jugadores. No creo que vaya a haber un cambio de personaje, sabemos que concreto es main-ness, full main-ness. Así que lo único que podría cambiar es Hikichi, pero no le veo sentido a que cambie. Le fue muy bien con Zelda y así es, nos vamos a una segunda pelea. Segunda pelea que empieza 1-0 a favor de Hikichi. Vamos a ver cómo lo hace ahora el concreto para adaptarse a esta Zelda. Intenta con un downer. Lo logró pegar, pero no lo logró combinar después de eso. Se están midiendo los dos jugadores, pero vemos que hay una poca de agresividad por parte de Hikichi. Que lo caracteriza mucho a este jugador. El concreto al ataque ahora, 79% y contra las cuerdas está esta Zelda. Eso va a ser todo. ¡Uy no! Ese reflector que funciona muy muy bien en este match-up para sacárselos con film después del fuego. Agarre para afuera. Busca la patada ahí Hikichi, pero no lo consigue. Cuidado con ese UB. Impecable, concreto ahí, manteniendo la distancia. Ahora contra las cuerdas. Tiene que salir de esa situación. No le logra pegar el guardián Hikichi y concreto está aquí bien paciente esperándolo ahora en la orilla. Pero estos dos jugadores están saliendo muy bien de las opciones de la orilla del otro. Y se va a tirar nomás. ¡Uy sí! Bien, bien, bien tres-hardeado el match-up acá por parte de Hikichi. Sabiendo que con ese reflector puede... Puede vencer a la recuperación de Ness, que a veces es tan molesta de pegarle. Pero ese agarre para atrás ha sido todo. Concreto logra el stock y esto se pone bien, bien parejo. Hikichi está intentando ahí entrar con esos OP-E. Lo ha estado haciendo muy bien. Concreto no logra castigarlo después de eso. Bien pareja los dos stocks. El guardián que no va a pegar. Uy, ese reflector que logra reflejar el pique para él, pero no lo alcanza a pegar a Ness. Los dos manteniendo su distancia, testigenteándose. Para ver quién consigue la primera apertura y lo logra Hikichi. Pero se sale muy, muy rápido, concreto. Va a buscar el landing. Va Hikichi ahí con el guardián. El reflector se va muy bien y ahora sí el reflector que echa una dash attack para tirarlo hacia afuera. El guardián no va a ser lo suficiente. No. Se recupera nomás, concreto. Está jugando impecable ahora sí en esta segunda pelea. Creo que se adaptó un poco a lo que le presentaba aquí a Hikichi. ¿Eso lo va a matar? No, no alcanza a matarlo. Pero sí ponen en real dificultad aquí a Hikichi para recuperarse cada vez más. Hikichi no conecta neutral desde el escudo. Lo tira hacia afuera. Le iba a buscar arriba con un fuego, pero no lo consigue. Pero al caer un Hikichi lo logró sacar de posesión a Ness. Ahora Ness ahora con el stage control y Hikichi que se mata ahí con un 8-dodge, tal vez un miss input por parte de él. 122% igual para Ness. Está a un golpe de hacerla Hikichi. Ese reflector que funciona excelentemente bien. 53% para Hikichi, ya aumentando cada vez más su ventaja el jugador de Ness de Paraguay concreto. Se va a tirar. No, no pasa a llegar. Creo que le faltó muy poco para hacer el rebote de Ness ahí en la orilla. Se recupera un poco. Bueno, no tenía con qué recuperarse, simplemente evadió el fuego que le tiraba a Hikichi. 53% para él. La está recuperando a poco Hikichi. Está trabajando muy bien, pero concreto ahora tiene la ventaja de posesión. Y que Fire no alcanzan a llegar. Hikichi se reincorpora demasiado bien. No está dejando entrar en el juego de Ness. Aún así, tiene un arduo camino por recorrer a Hikichi. Hikichi quiere dar la vuelta. 97% para él, 50% para concreto. Busca el Yoyo ahí, no lo consigue. Se está recuperando bien. Hikichi no quiere dar este stock. Así como así. Y lo va a pillar. Uy, situación tensa, señores. Neutral, lo tiran hacia afuera. Hikichi contra las cuerdas. Ahora intenta el juego o no. Va a llegar buscando ahí por arriba. Concreto. Side D. Lo espera, lo espera arriba. Y el Yoyo que sí lo consigue. Excelente ahí. Let's Guard por parte de ahí. Concreto. Viendo bien las opciones que tomaba Hikichi. Castigándolas excelentemente. Y teniendo esto 1-1, señores. 1-1, señores. 1-1. Parece que no va a haber cambio de personajes. No, vamos de nuevo con este matchup de Zelda NES. Matchup que está bien interesante como lo manejan los dos jugadores. Harto counter que le hace Zelda ahí con los respectores. Pero se ha logrado adaptar muy bien aquí concreto. Eligen la Smash Build ahora para tener menos espacio. No sé en qué se verá beneficiado esto Zelda. Pero hasta el momento concreto que está aprovechando el pequeño momentum que agarró con la pelea anterior. Side D, side D. Otro side D. Casi lo conecta ahí en la subida. En concreto ahora se siente mucho más cómodo al parecer en este enfrentamiento. Y vemos como Hikichi logra conectar ese dash tag. Bien, bien, bien puerto. Ahora hacia afuera. Perfecto. Viene Luke B. No, estaba buscando color neutral para engañar a Hikichi. Es el down. Dodge Aereo. Logra finiquitar la vida de Hikichi que se equivoca por muy muy poco. Vamos a ver si la recupera ahora. Está contra la cuerda concreto. Y ese Smash sí conecta. Haciendo el comeback realmente rápido Hikichi. Concreto que tenía la situación a su favor. Pero esto que ha cambiado. Bien parejo. Está compartiendo hits ahora los dos jugadores. Pero en concreto se pone en la ligera ventaja con ese combo. Va a evadir el guardián. No hay problema. Se espacian los dos jugadores. Hikichi buscándolo abajo. No lo consigue. Concreto no baja de esa plataforma. Con el reflector. Uy, esa patada que pudo haber conectado. Concreto que va muy muy abajo. Se para normal. Castiga a nuevo Hikichi. Lo tiran hacia afuera. No, va a optar hacia abajo. Para pegarle el fuego. Excelente combinación. 73% ya para concreto. Prácticamente empate los dos jugadores. El Jojo no va a ser lo suficiente fuerte para matarlo. Obviamente en esa situación. Se buscan, se buscan. Y Teta no pone los que y no ha logrado conseguir conectar esos obvies. Pero aún así logra que concreto se salga de ese espacio. Un cómodo para hacerla. Uy, casi conecta ese Smash. Pero está mucho más atento ahora al concreto. Lo tiran hacia afuera. Viene el Ben Neutral cargado. No, se para muy muy bien Hikichi. Tensa la pelea. Este es el segundo stop que nadie quiere dejarlo ir. Agarra hacia adelante. Lo va a buscar con un Pick of Fire. No lo consigue. Lo está buscando abajo concreto. Y al final lo consigue en la orilla. Un obvies. No pasa nada. Uy, ese Jojo que casi, casi conecta. F-Smash al escudo. Otro F-Smash al escudo. Se están buscando. Quieren sí o sí matarse estos dos jugadores. Al parecer. Patada. No conecta. Los dos quieren ya matarse. Se están buscando una opción fuerte. Aquí hay otro F-Smash que no conecta. Y leen muy bien ese obvies concreto. No castiga de la mejor forma. Pero aún así logró evadir bien esa situación. Dachatak contra Dachatak. Gana Hikichi. Lo tiene contra las cuerdas. Va de nuevo con ese impecable uso del Neutral B por parte de Zelda. Que hace estragos en este matchup contra Ness. En la que es su recuperación. Muy bien. Oh, pero ahí bien puesto cayendo desde la plataforma concreto. Que pone en igualdad este enfrentamiento. Pero es muy buen receptor. Va a tener que tener mucho cuidado concreto con esos Pick of Fire que está tirando. Porque están siendo contraproducentes. Gana Hikichi que logra una pequeña ventaja. Lo sacan de la zona de confort a este Ness de Paraguay. Doble fail. Lo va a esperar abajo. Uy, ese obvies tenía muy, muy peligroso. O sea, es lo que pasa aquí con Zelda que da lo mismo que le pegues ahí el Pick of Fire. Ella te lo puede seguir reflejando. Uy, va que es bien, bien puesto. No pegó la parte fuerte. Eso ha sido al parecer. Muy, muy pareja en esta situación. Están prácticamente llegando a la situación de último, último golpe. Ya, se está, concreto, está haciendo muy, muy bien, no avanzando. Uy, ese se me ha descargado. Casi consigue con mi cara, concreto. Está buscando, está buscando ese Ness. Zelda ahí con los guardianes. Va a castigar. No, no castiga. Este Fire. No sabemos qué va a pasar, señores. Con esto se puede acabar en cualquier momento. Neutral. Lo va a sacar hacia afuera. Tiene que recuperarse aquí, Kikichi. Uy, pensaba que iba con el Graf. Pasadas, pasadas. Vienen F-Smash de Kikichi por todos lados. No consigue todavía la kill. Está muy cerca de Kikichi de conseguirlo, pero concreto. De a poquito, avanzando. 123% ya para él. Ahora sí se muere de cualquier cosa esta celda. Bien, puesto ese Fire ahí para cumplir. Contra las cuerdas de Kikichi. Y el tiro que sí con esto de nuevo, al igual que en la segunda pelea. En la pelea anterior, logra conectar ese setup. Ahí el jugador concreto llevándose un 2-1 en esta Luzer semi-final. Felicidades a él. Felicidades también a Kikichi por llevarse un cuarto lugar. Muy, muy bien jugado por parte de él. Pero concreto, se logra avanzar a la Luzer final.